Ese deporte que se convierte en pasión, el cine que te aporta aún más motivación. Bienvenidos familia de Vandal a un ranking que nos hace levantar nuestra alegría por el baloncesto, de jugar sin parar a los NBA 2K sin mirar las horas del reloj. Un viaje al pasado, una invitación a las mejores películas de este deporte. Ya sea mejor o peor, ¿quién no habrá terminado de ver estas maravillas? Coger una bola de baloncesto y empezar a jugar, imitando a leyendas, moviéndonos como nuestros jugadores favoritos. Cuando la magia del cine y el deporte se encuentran. Y si hablamos del baloncesto y el séptimo arte, debemos empezar por Housers más que ídolos, una cinta de 1986 catalogada como una de las películas más motivadoras e inspiradoras de los últimos años. El baloncesto más puro de Indiana, una interpretación de Gene Hackman estelar, dos nominaciones a los Oscar, los famosos hícori que conseguirían el campeonato estatal, una lección de fuerza y constancia, de un juego basado en los fundamentos, con homenajes en la actualidad, un uniforme alternativo de los Indiana Pacers. La dura realidad a la que se debe enfrentar toda una estrella de baloncesto en el instituto. Un padre que lo entrenó duramente y que acaba de salir de la cárcel. La complejidad de elegir una universidad. Esa es la gran aventura argumental de Jesús Sattesworth, interpretado por supuesto por la leyenda de la NBA, Ray Allen. Una película exigente que intentó plasmar la más pura realidad. Un Delson Washington a la altura, con el amor por las canchas y los barrios neoyorquinos, con la dirección de Spike Lee, alguien que nunca falta para ver a sus New York Knicks. Este drama mezclado con deporte sin duda os encantará, y He Got Game se convertirá en una de vuestras favoritas. Y porque el baloncesto también nos puede hacer pasar un buen rato. White Man Can't Jump es uno de los grandes clásicos de los 90, el baloncesto callejero, de lo mejor que tienen Wesley Snipes y Woody Harrelson. Las enseñanzas de dejar el ego a un lado y convertirte en un equipo. Críticas positivas, arrasando en la taquilla, y teniendo grandes secuencias de baloncesto, y que muchos jamás podremos dejar de amarla, ni siquiera jugadores de la NBA como Russell Westbrook, haciendo homenaje al cine de calidad. Y entramos en la primera década del 2000 para hablar de una de las mejores de este deporte, La dureza de los barrios, un futuro oscuro para adolescentes. Coach Carter nos presenta una historia real. Con un entrenamiento de temática militar, enseñando un juego de valor, el respeto y privilegio, que es hacer un buen baloncesto. Todo eso da igual también si la educación se viene abajo, el intentar salvar la vida de jóvenes centrándose en los estudios, en darles un futuro académico. Ese fue el objetivo del entrenador del Instituto Richmond, Ken Carter. Y si buscas motivación, sin duda alguna esta es tu película. La demostración de que puedes llegar hasta donde tú quieras. Solo esfuérzate y vea por ello. Y eso fue lo que hizo la Warner Brothers en 1996, ir a por Michael Jordan y hacer Space Jam. Todo un clásico del cine de animación con los Looney Tunes, y por supuesto disfrutando del más grande de todos los tiempos. Un vuelo sin retorno del número 23 de los Bulls en los cines, donde también arrasó sin límite establecido. El viajar al espacio y combatir con un partido épico de baloncesto entre los Monstars, con nuestros grandes amigos como Bugs Bunny, enormes cameos como el de Bill Murray, y donde ahora en 2021 esperamos su secuela, esta vez con LeBron James. Pero para muchos, esta será una película única. Un clásico del baloncesto que aún la guardamos en nuestro corazón. Y no podemos evitarlo. Walt Disney y Jerry Braheimer nos trajeron una cinta inspirada en hechos reales, un entrenador que decidió creer en su instinto. Don Huskies fue uno de los grandes en el baloncesto de 1966 que logró abrir mentalidades. Incluyó a siete afroamericanos por primera vez en la historia de la NCAA, rompiendo la discriminación racial imperante, ganando además el campeonato. Unas escenas de los partidos realmente épicas, que nos harán levantar de los asientos como si estuviéramos viendo un juego real. Tenemos a grandes actores en el reparto de la talla de Josh Lucas o John Boyd. Camino a la gloria es todo un homenaje a un gran capítulo de la historia, la que incluso os hará picar la curiosidad del antiguo baloncesto de los 60 y 70, algo que jamás puede caer en el olvido. Nos vamos a la primera oportunidad de Jeff Pollack como director. About the Rim nos meterá en la profundidad de las calles de Harlem, de una prometedora estrella, con amistades y vínculos difíciles. Desde luego la guinda del pastel la tiene la interpretación de Tupac Shakur. Efectivamente, la leyenda del rap participa en esta cinta. Veremos a otros conocidos como Marlon Wayans, una buena intensidad de baloncesto mezclada con la dureza de criarte en barrios conflictivos, y que ganó mucho marketing con la aparición del famoso rapero. Blue Chips, una película necesaria en una época diferente, titulada en España Ganar de cualquier manera, donde se nos muestra un Nick Nolte increíble, una mala racha de un entrenador que se acabará con el fichaje de grandes estrellas. Saltándose las normas veremos cómo empieza a fichar jugadores, por cierto interpretados, dos de ellos por Shaquille O'Neal y Penny Hardaway. Al primero creo que no le hace falta carta de presentación. También veremos a Bob Coase y Bobby Knight, es una de esas cintas de los años 90 que utilizaba esa aparición de famosos para ganar publicidad, donde en el argumento se nos muestra un poco la cara oculta de ciertos equipos que harán lo que sea para obtener títulos. Si eres de finales de los 90 has crecido con esta película, Like Mike, estrenada en 2002, por supuesto con un argumento de corte infantil, nos muestra a un niño interpretado por aquel rapero Bow Wow, que conseguía las habilidades de Michael Jordan al ponerse sus antiguas zapatillas impactadas por un rayo. Es un clásico del baloncesto y de la época, en el que varias estrellas como vemos en pantalla cambiaron la estética y curso de la mejor liga de baloncesto del mundo. Éxitosa canción y remake de Curtis Blow, con ese gameplay en basquetbol, una buena para la colección. Para muchos fanáticos del baloncesto y la NBA fue un sueño cumplido ver escenarse en cines Uncle Drew. Ese maquillaje de Kyrie Irving que veíamos como un jugador anciano era capaz de derrotar a los más grandes del Racker Park, una forma entretenida de ver una película donde si sois fans de Kyrie Irving, la habréis visto segurísimo. Una comedia que te hace disfrutar con grandes momentos de risa del cómico Lil Rel. Buena dosis de este deporte con aquellas míticas canchas de baloncesto y cameos que expanden un poco más este universo con Shaquille O'Neal, Reggie Miller, Chris Beaver o Nate Robinson. No es para enmarcar como la mejor de todos los tiempos, cumple lo que promete y por supuesto veremos grandes dosis de crossovers. Y ahora nos iremos un poco a la comedia romántica con Just Right, la jugada perfecta titulada en España, Queen Latifah se mete en un papel de una humilde fisioterapeuta que por unos azares del destino conocerá a un jugador de la NBA interpretado por el rapero Common. A partir de ahí surgirán una serie de acontecimientos donde mezclamos una buena dosis de baloncesto de NBA con cameos como Dwayne Wade o Dwight Howard. Sin duda intenta hacer hincapié en la terrible situación en la que se puede ver toda una estrella de la NBA que se lesiona y pone en peligro su carrera, de tomar la decisión de nunca rendirte, seguir luchando y pelear por la gloria. Y familia de Vandala en muchísimas películas más como Amateur en Netflix o la última de Ben Affleck de Wayback en 2020, pero antes de acabar quiero pararme en una. ¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que sí, 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 en línea recta o cambiamos de sentido. Que sí, que ya está. Una cinta que nos tocará el corazón. Campeones. Una producción española donde veremos a un entrenador y un equipo que se convertirán en toda una familia. Porque lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de la vida. La educación de los valores, el baloncesto como elemento de autoayuda y que nos demuestra que los límites solo están en nuestra cabeza. Preparaos para sacar vuestro rollo más sentimental. Esto ha sido todo familia de Vandala y aquí estáis esperando ya para jugar al baloncesto. ¡Gracias! ¡Gracias!